guerrerosesme.blogspot.mxn Esme, marcha hacia la Secretaría de Gobernación. Partieron de Antonio Caso número 45 y exigieron reinstalación laboral de 15 mil electricistas. Guerreros Esme Partieron de la Secretaría de Gobernación. ¡Uno, Martín! Acuerda ESME con la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Energía y Comisión Federal de Electricidad, iniciar recorrido a instalaciones de luz y fuerza del centro. Así lo subrayó Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en mítin realizado frente al Palacio de Cobián el 2 de julio del 2014. Guerreros ESME Por tanto hemos arrancado el día de hoy, que la próxima semana, Gobernación, Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad, iniciemos un recorrido a todas las instalaciones de luz y fuerza del centro, compañero. Vamos a visitar los centros de distribución, vamos a visitar las plantas de generación, las fábricas, los talleres. Se hará recorrido en toda nuestra zona de atención para revisar todos los activos de luz y fuerza del centro. Ver en qué condiciones los tiene el SAE, en qué condiciones los tiene CFE. Ya hay una prueba. Toda la modificación de la red automática del primer cuadro de la ciudad es una afectación a un activo importante de luz y fuerza del centro, camaradas. Todos esos temas entonces se van a tomar la próxima semana para poder explicar muy bien a Gobernación, a CFE, Secretaría de Energía, que el principal activo de la industria eléctrica del país es la mano de obra calificada del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Y no va a costar un solo peso al gobierno, porque todos los que regresemos a trabajar vamos a devengar nuestro salario, compañeros, todo. ¿Cuánto factura, luz y fuerza en la actualidad? Nada más que luz. ¿70 mil millones de pesos? ¿Cuánto vale el salario de todos los trabajadores? Apenas 2 mil millones de pesos al año. ¿Es viable o no? El regreso al trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. La Secretaría de Gobernación presentará proyectos de reinserción laboral al ESME. Así lo destacó Eduardo Bubadilla, Secretario del Interior, el miércoles 2 de julio del 2014. Guerrero SESME. La protesta que hace la mesa de negociación con el licenciado Miranda, se nos da esta propuesta ya compañeros de poder estar presentando ellos proyectos y nosotros contestando los proyectos. Ya estamos trabajando con el grupo de ingenieros para los proyectos que le pertenecen al Sindicato Mexicano de Electricistas y estarlos presentando en la mesa de negociación y decirle a los compañeros ingenieros que hoy estamos en sus manos para los proyectos que se tengan que entregar lo más rápido posible, camaradas. Esa es la parte importante y medular, compañeros. El regreso al trabajo. ESME marcha al Senado de la República y realiza un mitin con senadoras del PRD frente a la Cámara Alta el jueves 3 de julio del 2014. Guerrero SESME. Y dicen, y dicen que estamos liquidados, con quienes demostramos que están equivocados. Esme entrega a senadores convenio leonino. Firmado por Jorge Gutiérrez Vera, exdirector de Luz y Fuerza del Centro y la empresa WL Comunicaciones. Los dueños son Fernando Canales y Ernesto Martens, a los cuales se les entregó la fibra óptica de 1,100 kilómetros en la zona metropolitana por 30 años. Por 800 millones de pesos. Un negocio de más de 100 mil millones de pesos que hoy es acaparado por la empresa Televisa. Así lo denunció Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en conferencia de prensa con senadores del PRD. Guerrero SESME. A los senadores y senadoras aquí presentes, a los medios de comunicación mencionarles que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha hecho entrega de un documento al presidente del Senado de la República. Aquí está el documento. Desde el día 25 de junio, donde solicitamos la intervención del Senado por el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Bueno, ¿qué queremos mencionarles a ustedes? El Senado está a punto de aprobar una serie de reformas a leyes secundarias, tanto en el terreno de las telecomunicaciones como en el terreno de la energía eléctrica. Y todavía no está resuelto el tema de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Hay miles de trabajadores que están en la calle manifestándose, exigiendo recuperar su fuente de trabajo. En respuesta, el presidente del Senado turna este documento a la Comisión de Energía y a la Comisión de Puntos Constitucionales. Por eso la presencia del ESME, donde estamos solicitando que se abra el debate sobre estos temas. Y queremos resaltar, para todo el pueblo de México, la opinión pública. Hemos hecho entrega el día de hoy de un convenio leonino, firmado por el anterior director de Luz y Fuerza, Jorge Gutiérrez Vera, a una empresa que se llama WL Comunicaciones SADCB, que los dueños es Fernando Canales Clarión y Ernesto Martens. Les entregaron la fibra óptica de 1.100 kilómetros en la zona metropolitana por 30 años, solamente por 800 millones de pesos, un negocio de más de 100 mil millones de pesos, que hoy es acaparado por la empresa de televisión que es Televisa. Estas denuncias las estamos haciendo y pidiendo a los senadores de la República su intervención a efecto de que no se consume una violación más al Estado de Derecho en este país. Acuerdan, senadores del PRD, exigir comparecencia de Héctor Orozco, titular del SAE, para que explique qué se ha hecho con los bienes de Luz y Fuerza del Centro. Así lo informó Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del PRD en el Senado. Guerrero Sesmede El dirigente del sindicato, los dirigentes del sindicato mexicano de electricistas, nos han hecho entrega de este convenio, de este documento, donde hace constar la entrega de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro a esta empresa privada, WL Comunicaciones S.A.D.C.B. Cuando ocurre la desincorporación de bienes propiedad de la nación, debe de procederse conforme al procedimiento establecido en la ley. No puede ser discrecional, no puede ser arbitrario. Un bien de la nación con este valor debe de entregarse al SAE. El SAE lo resguarda hasta que se le diga qué hacer con este bien de la nación. Si fue entregado a un particular, como hace constar en este contrato, se obró de manera ilegal y, por lo tanto, el Senado de la República debe de llamar a comparecer al titular del SAE para que informe qué hizo con la fibra óptica y, en realidad, con toda la infraestructura de una gigantesca empresa que se llama Luz y Fuerza del Centro. Es muy importante por dos razones. Uno, para proteger los bienes de la nación y que estos tengan como destino el beneficio de la sociedad, no de un amigo del expresidente o dos amigos del expresidente. Pero, sobre todo, queremos que el gobierno actual, el gobierno de Enrique Peña Nieto, dé cumplimiento cabal al contrato colectivo firmado con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Queremos que se respete ese contrato donde se establecieron varios términos individuales y colectivos para la liquidación de las y los trabajadores conforme a la ley, conforme a derecho. Queremos que si el SAE está desincorporando bienes de Luz y Fuerza del Centro, entonces tiene recursos suficientes para hacer cumplir el contrato colectivo de trabajo y se pueda liquidar a las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas conforme fue pactado. Eso es, en concreto, la petición. La comparecencia del titular del SAE para que rinda cuentas de qué ha hecho con los bienes propiedad de Luz y Fuerza del Centro, muy en concreto con la fibra óptica. Y dos, que con esos recursos se le dé cumplimiento cabal y total al contrato firmado con el Sindicato Mexicano de Electricistas para que los trabajadores no tengan que estar en marchas casi casi pidiendo que se respete la ley cuando todos, principalmente el gobierno, está obligado a cumplir este contrato. Esme solicita a senadores destinos públicos para la reinserción laboral. Así lo expresó Dolores Padierna en mitin realizado frente a la Cámara Alta. Guerreros Esme Pero lo que quiero referirme a sus fuentes de trabajo es que unas de estas leyes están hablando de abrir empresas. Abrir empresas con gente calificada, con gente preparada. Habla de empresas de todo tipo, desde los servicios, pero son también de generación de electricidad, de transmisión, de distribución, de comercialización de la electricidad, en lo cual ustedes tienen mucha experiencia. Un pedido muy concreto que ha hecho la dirigencia del sindicato a nosotros ha sido de que se destinen recursos públicos para que ya de estos mismos recursos incluso pueda abrirse ya la recuperación de las fuentes de trabajo a través de la empresa que surta electricidad a la ciudad o a la zona metropolitana, que no sea exclusivamente a unos, sino se beneficia a todos a través de las leyes. Vemos juntos esa lucha, compañeras y compañeros. Para que los bienes de la nación no privilegien a uno, a un puñado de magnates, sino se le entreguen a sus legítimos dueños, que son el pueblo de México. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Esme denuncia que CFE entregará infraestructura de luz y fuerza del centro al CENACE. Estos bienes se encuentran en comodato y no se pueden entregar porque no son propiedad de Comisión Federal de Electricidad. Así lo enfatizó Eduardo Bobadilla, secretario del Interior. Guerreros Esme. Y hoy pretenden, en estas leyes secundarias, pretenden que Comisión Federal de Electricidad le haga entrega, le haga entrega, compañeros, al CENACE de los bienes de Comisión Federal de Electricidad. Pero sabemos, claro, compañeros, que los bienes que tiene Comisión Federal de Electricidad están dados en comodato. Es decir, ¿qué le van a entregar si no son propiedad de Comisión Federal de Electricidad, camaradas? Eso es lo que venimos a denunciar al Senado. Luz y fuerza del centro conserva personalidad jurídica. Los derechos de los trabajadores aún siguen el litigio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y no pueden desincorporar ningún solo bien de luz y fuerza en tanto no se resuelva el conflicto con los trabajadores. Así lo comunicó Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Guerrero Sesmede Luz y fuerza conserva su personalidad jurídica. Los bienes de luz y fuerza fueron entregados de manera ilegal en comodato a la Comisión Federal de Electricidad. Los derechos de los trabajadores están todavía litigándose en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Ha interpuesto recursos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en las oficinas administrativas, en el marco del Telecar, en Ottawa y en Washington, donde prácticamente no pueden desincorporar ningún solo bien de luz y fuerza en tanto no se resuelva el conflicto con los trabajadores, camaradas. Y sobre todo, se debe de dar por terminado el convenio en comodato del SAE a CFE. Todos los bienes tienen que regresar al SAE y esos bienes que son para el servicio de electricidad deben de ser operados y manejados por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Dicen ya no existe luz y fuerza. Pues aquí la traemos, compañeros, la tenemos en el pecho y la tenemos en el corazón todos los trabajadores aquí presentes. Luz y fuerza es una industria y el Sindicato tiene registro nacional de industria y no nos puede negar el derecho a regresar a trabajar en lo que siempre hemos hecho, camaradas. Que se requiere entonces, compañeros, la movilización, la lucha y la unidad de los trabajadores. Aprovechamos para decirles que el Senado de la República a través del PRD convoca un foro el día 10 y 11, foro internacional sobre mercado eléctrico con la presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para noticias Guerreros Esme, Guerrero Esmeita. Guerreros Esme punto blogspot punto MX de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!